Hola, soy Eduardo Herrera y me han funado. Hay tres líneas de cosas que me han dicho más allá de los insultos. La primera es que me han pagado. La segunda es que contrariamente soy un vago. Entonces, como vivo del Estado seguramente, según algunos, no sé dónde saco eso. Pienso así. La tercera es que soy un ignorante. Y sí, claro, soy un ignorante. Sin duda alguna. En muchos temas soy un ignorante. El asunto es que hasta ahora no encuentro un argumento que rebata directamente lo que estoy diciendo. Los segundos son los virulentos. La gente que me dice, ojalá no te pase a ti o seguramente no te ha pasado a ti, que no vio a tu hijo. Gente muy valiente, sin duda alguna, que se esconde en las redes para atacar a una sola persona que piensa diferente. Lo que está pasando en El Salvador es que están metiendo a la cárcel sin mandato judicial a un montón de personas entre las cuales seguramente habrá delincuentes y también inocentes. Ojalá no les pase a ustedes que le metan preso a un inocente, a un familiar y que no tengan la forma de reaccionar ante un régimen claramente vertical. Y lo tercero que me han dicho es que yo trata básicamente, soy un defensor de delincuentes o soy un defensor de este tipo de actitudes criminales. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte incluso, fíjense, en un país donde se respeta la democracia, la justicia y la ley. En un país donde no existen Estado de Derecho y donde no existen los respetos mínimos a una ley y donde el presidente es unilateral e incluso pacta con criminales para subir su popularidad, yo no creo en ese tipo de justicia. No estoy hablando de tirarles flores ni tratarlos bien, tratémoslos como se merecen que sean tratados. En la cárcel que se fundan 100 años, que sean responsables por sus actos. Eso es lo que estoy diciendo. Que me tienen muy sin cuidado que el señor tenga 3 millones de seguidores y sea presidente de la República. Yo pienso en algo y creo en algo y así me quede solo voy a seguir sosteniendo, porque es en lo que creo. Están fundados pero están seguidos, ¿ah? Sí, es un amor-odio. Bueno, que sigan. El asunto es lo siguiente. Si alguien tiene un argumento, expréselo y expréselo con respeto, sin insultos, sin ir al extremo. Si yo no comparto tu opinión, bueno, así es. ¿Qué hacemos? O tengo que compartir la opinión de todos para ser aceptado en la manada. Bueno, este fue el video de hoy. Si quieren que reaccione ante un otro presidente político del mundo, de cualquier ideología, de cualquier posición, haga lo que diga o lo que quiera expresar, aquí estoy. Aquí estoy y lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias.